Es más, hoy viernes lo vamos a festejar a lo grande porque les tenemos un programón bastante divertido para todos ustedes. Durante todo este año nosotros hemos reído, hemos disfrutado, hemos reído, llorado y la verdad que ha sido un gran gusto poder... ...mi pelea neutra... ...este en el escenario de Team Zone y llevar alegría a sus hogares. ...con el cabola de los hogares. Por eso hemos querido resumir todo lo mejor de las travesuras de Leonardo... ...hay cierta confusión en sus hogares. Por eso hemos querido resumir todo lo mejor de las travesuras de Leonardo dentro de Team Zone. ¿Qué pasó muchachos? Él estuvo con sus chistes son, con su magia son y por supuesto con la venta rápida que causó furor para todos ustedes. Se vayan para su casa, por favor, si les corre un poco de sangre, váyanse a su casa.